Le dije a tu mamita que tú eras la más bonita donde las flores ya han habido en su balcón que por la mañanita aún no poder ver tus hojas brillar me causaba ese dolor de corazón Saliste de la maceta pa' ponerte en un jardín deseando que los días no tuvieran fin y vivir Saliste de la maceta pa' ponerte en un jardín pensando que siempre, que siempre iba a ser así No sé si fue que no la supe regar o es que me olvidaba, hay de cantarle por las noches pero llegó un día en que la flor me hizo llorar porque me dijo que se marchaba y que se iba a otro lugar cogiste tu maceta y te fuiste a otro jardín deseando que los días llegaran a sufrir cogiste tu maceta y te fuiste a otro jardín pensando en todo lo que sufrías ahora sin mí Hay una plantita que seca la más bonita de las flores que he tenido yo a mi vera que desde sus ojitas se desprende una aromita y ese olor de mis dolores me liberará Pa' quedarme yo contigo necesito un botiquín pa' curarme las heridas que me hiciste en tu jardín pa' quedarme yo contigo necesito un botiquín pa' curarme las heridas que me hiciste en tu jardín pa' quedarme yo contigo no sé llegaste y tocaste mi tonto cobre pa' curarme las heridas que me hiciste en tu jardín pa' quedarme yo contigo no sé yo que me muero por tu cintura pa' curarme las heridas que me hiciste en tu jardín saluda y en tu sed pa' curarme las heridas que me no sé que te atardiste lo mejor pa' quedarme yo contigo necesito un botiquín pa' curarme las heridas que me hiciste en tu jardín pa' quedarme yo contigo necesito un botiquín pa' curarme las heridas que me hiciste salud compañeros salud compañeros